Hola Aries, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Aries. Tras un inicio auspicioso, tendrás que ser muy precavido en las finanzas. Todo parecerá demasiado bueno para ser verdad. Es ahí donde debes comenzar a analizar la situación y a preocuparte en un sentido proactivo, positivo, resolutivo. Esto tiene remedio, por supuesto, pero no hay que caer presa de meras ilusiones. La realidad será contundente y tus acciones para remontarla también. Parejas de Aries esta semana, novios, enamorados, esposos. Ambos perciben que la relación marcha con cierta lentitud, pero quedarse en el mero análisis no ayuda en nada. Algo tienen que hacer. Si eres hombre, hay que plantarse firme sobre el terreno y tomar decisiones. Las que sean mejores para tu pareja y para ti, obviamente. Tengan presente que no hay relación amorosa que no pase por este tipo de situaciones. Es normal, incluso esperable, pero ello nunca les debe hacer retroceder. Por el contrario, esta es la verdadera prueba de amor. Si eres mujer, le cuestionas a tu pareja ciertas cosas. Le culpas por asuntos no resueltos. ¿Pero eso aporta algo al presente? Nada. Lo único que hay que hacer es entender qué ocurrió, perdonar y continuar. Hay aún espacio para el amor. Siempre lo hubo. Es cuestión de convencerte de que es así. Trabajador dependiente profesional de Aries esta semana. Ciertas personas podrían acercarse a ti en el trabajo, pero con intenciones poco claras. No creas todo lo que te digan de buenas a primeras. Hay que analizar las cosas. La idea es que salgas vencedor, siempre, en todo terreno, en toda situación. Pero para ello, la ingenuidad jamás debe ser tu compañera. Abre bien ojos y oídos. Y sobre todo, involucra a tus superiores en el proceso. Búscanos en Google. Horóscopo solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Aries esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Hay esperanza de un nuevo amor en tu vida, pero tienes que esforzarte más. Hay ocasiones en las que el azar influye, favorece, determina. En tu caso, quizá el esfuerzo sea la clave. Si eres hombre. Lo que ocurre es que pareces haberte quedado como estático en el tiempo, en el espacio. Y todo cambia a tu alrededor. Se van gestando nuevas cosas. Nuevas corrientes de opinión, de pensamiento y sentimiento. Hay que sumarse a ello. Hay que ser parte de ese flujo. Hay que ser uno con la vida. Cuando te integres a todas estas corrientes, irás descubriendo nuevas personas. Por ahora quizá no lo ves, pero tendrás que estar dispuesto a entregar todo de ti. Si eres mujer. Tienes que salir de tu actual estado emocional. Porque no ayuda, no convoca, no genera curiosidad, menos admiración. Y tienes todo para revertir esto. Hay encantos tuyos que no están siendo bien explotados. Lo mejor de ti tiene que salir a relucir. Impactarás a alguien, siempre y cuando te llenes de esperanza. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar.